La última de Atlético, verón. Ganó 2 a 1. Atlético Tucumán ganó 2 a 1 en el día de ayer, se alejó de la tabla de abajo. Ahí está, mirá. Ya vamos, se está agrando. No, 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 no. Le chutó. Gran triunfo de Atlético Tucumán, gran triunfo de Atlético Tucumán en la noche de ayer porque se despega de las dos tablas que lo estaban acusando en este momento, la de promedios y la de puntos, pudo aprovechar los resultados de todos los rivales directos en esas posiciones. Se queda con los tres puntos frente a Godoy Cruz, que en el día de ayer no dio pie con bola. Era ganar o ganar. Era ganar o ganar. No, sí, estaban contra las cuerdas y podría haber terminado la semana muy mal con el interín hasta que pase la fecha FIFA, porque este fin de semana juega la selección. El próximo domingo 25 de junio. Le da un respiro al técnico, ¿no? ¿Cómo? Le da un respiro al técnico. Le da un respiro al técnico también a los jugadores, a los dirigentes. Le da mucho partido, golazo. Se han calmado los ánimos, golazo el de coronel, es tremenda la definición, que ya tiene varios de esa manera. Muy bien. Si no es golazo, no es de coronel. Bueno, nos vamos. Nos vamos.